ALMAS CAUTIVAS Al menos dígame hacia dónde se fue. Mamá, corre a la señora Neriman a la que se la lleve. ¡Se están llevando a mi hermana! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡No se lleven a mi hermana! ¡Gaden! ¡Mamá, haz algo! ¡Deténlo! ¿Qué sucede? ¡Alto! ¡Gaden! ¡No! ¡No! ¡Mi hermana está adentro! ¡No se la lleven! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Se llevan a mi hermana! ¡No pueden llevársela! ¡Yo soy su hermana! ¡Cader! ¡Tu hermano no está en ese auto! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Dijeron que la llevé al orfanato de Maltepe. No. Mi amiga se confundió. ¿Entonces en dónde está mi hermana? Con la señora Neriman. Me hiciste venir corriendo, Cadena. ¡No! 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 ¡Qué hermosas manos, linda princesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡A esta bebé no le han dado un beso! ¡Ay! ¡Ya te impregné de mi olor! ¡Qué hermosa eres! ¡Ay! ¡Oh! 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 Lo quiero mucho. Sabía que no sería tan mala como para llevarse a mi hermana. Muchas gracias. Está bien, niña. Tranquila. Contrólate. No seas tan exagerada. Supongo que vienen a recoger a la bebé ya que llegaron corriendo de esa forma. Así es. ¡Claro! Desde luego. Mi mamá se la llevará y la cuidará, ¿verdad? Está bien. No me presiones. ¿Qué? ¿Cómo que te presiono? Pero me acompañaste hasta aquí. Corrimos juntas. Mamá, ¿quieres a mi hermana, verdad? Mamá, por favor, no te quedes callada. Contéstame. Kader. Sal un momento. Hablaré con la señora Banu Azones. Si van a hablar de mi hermana, entonces me quedo. Kader. Pero... Sal. ¿Sigues aquí, Sadulak? ¿Qué sucede? ¿Acaso no te quieres ir? Ya eres libre. Estoy esperando a mi hija. ¿Sabía a qué hora saldrías? Lo sabía. Pero... ¿Debe tener trabajo? ¿O hay demasiado tráfico? No lo sé. Algo sucedió. Espérase en vano, Sadulak. En todos estos años nunca te visitó, ni siquiera te escribió. Porque vendría. No lo sé. No. No, no, no. No. Lo sé. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tía, ¿se puede quedar aquí? Digo, en el orfanato. Si cuidaste a Kader, puedes con ella. ¡Eres una desconsiderada! No lo puedo creer. ¿Vas a volver a hacerlo? ¿Qué estás haciendo, Banu? Tía, no puedo tenerla. No quiero una bebé. No puedo, ¿comprendes? Ay, necesito paciencia. ¿Y por qué viniste corriendo entonces? No lo sé. Kader me insistió tanto que le dije que estaba bien. Banu, querida, así es. Yo crié a Kader. No le faltó techo y nunca le faltó comida. Pero jamás pude darle el amor de madre que ella necesitaba. Por eso creció infeliz como una flor que se marchita. Mira, no lo haré. No llamaré al ministro porque quizá cambies de opinión. Además, ¿por qué tengo yo que hacerme cargo de tus hijos? No, pasó una vez. Pero de ninguna manera puedo arriesgar mi carrera por segunda vez. Ay, además no pienso estar aquí por mucho tiempo. Ya estoy a punto de retirarme. Escucha, te encontraremos un trabajo. Ella crecerá. Anda, toma tu hija. Llévatela. Anda, anda, ve con ella, ¿eh? Anda, Banu. Anda, anda. ¿De qué tanto estarán hablando? Kader, me voy a la casa. Está bien, mamá, yo te acompaño. Iré a la casa contigo. No te dejaré sola, lo prometo. Está bien. Ay, qué horrible mujer es. ¿Qué? Digo que ella es la peor entre todas las mamás del mundo. La mía también es mala. No, tu mamá es un fenómeno. Es mejor que lo tomemos como broma, si no estaríamos muy mal. Estación de policía. Señora Nazan. Como retiré la demanda, no se desquitará con la señorita Feride. No, no lo haré. No te preocupes. De hecho, esa mujer merece que la despiden. Pero bueno. Devne saldrá hoy, ¿verdad, abogado? Haré mi mejor esfuerzo, señora Nazan. Nadie salió herido. Y lo más importante... ...es que Semre se retractó. No hay razón para que el juez no la libere. Con su permiso, comenzaré con el proceso. Sí, claro, de inmediato. No te voy a agradecer. Porque a la que salvaste... ...fue a Feride. Pero te preguntaré algo. ¿Por qué lo hiciste, eh? A Devne le dijiste que era... ...adoptada. ¿Cuál es la razón? ¿Qué ganabas? Estoy arrepentida por todo, señora Nazan. Arrepentida. Es muy tarde. Ya se enteró. Sé que le va a pesar toda la vida. Pero bueno. No te meterás con nosotros nunca más. Y respecto a Serkan... ...tú jamás se lo dirás. ¿Entendiste? Serkan es un gran amigo. Nunca lo lastimaría. Eso espero. Por tu tiempo. Eso fue todo un discurso, Sefdet. ¿Yo destrocé el auto? Eres un tonto... ...si piensas eso. ¿No te alegra que tu amigo esté bien? Solo te preocupa tu dinero. ¿Y si me hubieran matado? Amigo, no me maldigas. No lo hagas. Mira, tengo un hijo, ¿sí? Cuando el seguro te pague... ...te comprarás un auto nuevo. ¿Por qué estás tan molesto conmigo? Kemal, tú y el trabajo que quieres... ...pueden irse derecho al... ...sigue insultándome. ¿El hombre ya no te dará trabajo? Lo hará, claro. ¿Por qué no, mujer? Si está feliz conmigo. ¿Que no ves que me está maldiciendo? ¿Cómo puedes preguntar eso, Mesude? Tienes antecedentes penales. Nadie querrá contratarte. ¿Qué vas a hacer ahora, Kemal? ¿Cómo vas a ganar dinero? La psicópata de Nazan está atrás de mí. Me amenazó con hacerme algo en cualquier momento. Escucha. Estoy más preocupado por mi vida... ...y tú solo te preocupas por el dinero. Vaya. ¿No puedes preocuparte por mí una vez? A la primera oportunidad. Me estás reclamando. Ya es suficiente. No puedo más. Estoy cansado. ¡Ja! 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 Papá, ¿para qué viniste al orfanato? Tengo que encontrar un teléfono para avisarle a las chicas. La señora Neriman ha estado haciendo cosas increíbles. Ella es una mujer muy extraña. ¿Tu mamá se llevó a la bebé? Así es, se la llevó. Se fueron a la casa. Sunray, estuviste fuera muchas horas. ¿Qué hiciste? Nada. Solo salí a caminar. Chicas, ¿quién es? ¡Oiga! ¡Oiga! Espera un momento. No puede entrar, señor. ¿A dónde va? ¿A quién está buscando? Mi hija está... Está aquí. La estoy buscando. Yo soy el papá de Zongul Selene. ¿Qué? Chicas, escucharon lo mismo que yo, ¿verdad? Así es. Chicas, ¿en dónde está Zongul? No sé, no ha regresado. ¿Puedo esperar ahí? Claro, puedo esperar ahí. ¿Qué? Me están llamando. ¿Quién será? Hola. Zongul, ¿eres tú? ¿Es Zongul? Dile que venga, que su papá está aquí. Ey, Lul, ¿sigue ahí? ¿De quién hablas? ¿Sigue ahí? Zongul, tu papá vino a buscarte. No digas que es mi papá, Ey, Lul. No quiero verle la cara. Escucha, les llamaré después. Iré cuando se vayan. Sí, está bien. No quiere ver a su papá. Nos llamará para asegurarse de que ya se fue. Pobre hombre. Extraña tanto a su hija. ¿Quieres trabajar? Cinco mil a la semana y sin hacer tanto esfuerzo. Claro que sí quiero. Hola. Soy Kemal Gilmaz. Llamo por el trabajo, sí. Cinco mil a la semana. ¿Qué dice? ¿Para vender alfombras? ¿Alfombras premium? ¿Acaso es queso o pan? Según las cuentas, tendría que vender al menos cincuenta al día. Ah, bueno. ¿Y si no funciona, cómo me van a pagar? Tendría que ir de puerta en puerta para venderlas. Se van a hacer millonarios por mis ventas y no ganaré nada. Ustedes son unos abusivos. Voy a colgar el teléfono. Solo me hacen enfadar. Cadera, ¿aún no llega Songul? Ella no quiere ver a su papá. Hablaré con la señora Nenimán. ¿Y si no se va antes de que anochezca, qué? Metería Songul por la puerta de atrás. ¿Y qué hará? ¿Se esconderá de él por siempre? Se parece mucho a Songul. ¿Lalín? ¿A dónde vas? Disculpe, señor. Buen día, chica. Bueno, acabo de salir de prisión, ¿verdad? Soy amiga de Songul y ella me dijo. Mi papá sigue ahí. ¿En serio? Lo siento mucho. Espero salga pronto. Gracias. ¿De casualidad usted lo conoce? Yo estuve en la cárcel de Maltepe. Si él está ahí, lo conozco. No está ahí. ¿Acostumbras visitar a tu papá? Así es. Qué bueno. No dejes a tu papá ahí solo. Adentro, uno siempre extraña a sus hijos. Qué triste. Desearía que Songul hiciera las fases con su papá, pero no lo hará. Parece una buena persona. Es el papá de Songul. No puede ser malo. Ve a la bruja de Mesude como hace tonta a él. Solo lo dije como una forma de apoyo, Ilú. Nada más. Songul está llamando. Dime, Songul. ¡Eilú, ya se fue! Hola, Songul. Tu papá ya se fue. Te estamos esperando. Ya vente. Está bien, ya voy. De acuerdo. Semro, ¿por qué engañaste a Songul? Ella se va a molestar mucho contigo. Porque cuando lo vea de frente, no podrá ignorarlo. Lo perdonará. Conozco a Songul. Adelante. Ah, oye, Feride. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué está haciendo en el jardín? Ah, es el papá de Songul, señora. ¿En serio? Salió de prisión. Así es. Ah, y ahora se llevará a su hija, ¿verdad? Ay, es la mejor noticia que he tenido. Nos vamos a deshacer de esa rebelde. ¿Qué le ha hecho Songul, señora Nariman? Ella simplemente no quiere ver a su padre. ¿Cómo que no? ¿Qué significa que no quiere verlo? ¿Hacen berrinches porque sus papás no están? ¿Se quedan llorando cuando se van? ¿Qué demonios quieren? No entiendo. Sí. No entiendo. Absolutely. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Zongun? ¿Zongun? Higa ¿Te pareces a tu madre? ¿Por qué me mentiste? Dijiste que se había ido Pensé que si hablaban Las cosas entre ustedes se arreglarían No quiero hablar con el hombre que me abandonó Y que por su culpa mi madre murió Y jamás quise que fuera así, hija mía Se embriagaba todas las noches Lo buscábamos en todos los hospitales Mi madre se enfermó por su culpa Era muy joven Y era un estúpido Lo siento mucho ¿Se arrepintió cuando mi madre murió? Claro que no Me abandonó aquí Él nunca pensó que su hija lo iba a necesitar a su lado Apuñaló a alguien y lo metieron a prisión dejándome aquí La única razón por la que llegué aquí es por su culpa Si ahora viene y pretende hablar conmigo No tengo que hablar con ese hombre No lo quiero en mi vida No lo perdonaré ¡Es que es del arte ahora! ¡Suscríbete al canal! Ah, qué mala Ahora esperas en las puertas como adolescente Mira, Ilul A esta edad Mira en lo que me has convertido ¿Qué sucede aquí? Allá vaya Tienes ese hombre ¿Qué sucede? ¿Tienes algún problema con las chicas? Ah, imagino cuál es tu problema No, las menores no nos quieren Ni que estuviéramos tan grandes No entiendo qué es lo que quieren ¿También tiene una hija? ¿Tampoco quiere verlo? Ah, mi hija tampoco me quiere Es muy difícil para las personas estar separados de sus seres queridos ¿Y de quién es usted, papá? ¿De alguna de ellas? Sí Soy el papá de Zangul Ah, de Zangul Dígame, ¿usted la conoce? No Para nada No la conozco ¿Y de dónde sacó esa maleta, señor? Acabo de salir de prisión Compartimos el mismo destino También yo pasé por la misma situación, amigo Oiga, ¿qué le parece si me acompaña a tomar un té? Vamos, yo lo invito Vamos para hablar y contarnos nuestras historias que al parecer tienen mucho en común ¿Tiene dónde quedarse a dormir? No No tengo a dónde ir Ah, mire, tiene suerte de haberse encontrado conmigo Yo voy a ayudarlo Tranquilo, yo me encargo Venga, vamos Yo voy a apoyarlo Andando Ah, entre nosotros debemos apoyarlo Zangul Hermana, ya no llores Está bien, ya se fue y no volverá Zangul Discúlpame No imaginé que estuvieras tan molesta con tu padre Pensé que si hablabas con él, lo perdonarías Está bien, no te disculpes No hablemos más de mi padre, por favor Quedó en el pasado y no tengo papá ¿A dónde vas? Voy a lavarme la cara No estoy enferma, chicas Ey, Lula, espera No es bueno que te compadezcas Deja que se vaya No es bueno que te compadezcas No es bueno que te quinto Thank you No es bueno que te beast No es bueno que teikkele Mira, ya estamos en casa Ya estás libre Vamos, sonríe ¡Sertán! Bienvenida ¿Y cómo logró salir? Ya te lo diré Vamos, adentro ¿Sertán, puedes llevar la maleta de tu hermana? ¿Qué estás viendo, Elul? Eh, estaba distraída, perdón Eh, siempre Cuando sea la audiencia de Devne irás a testiguar, ¿cierto? No lo sé No pregunté Me serviré agua Esperen Ni siquiera saben qué hablar conmigo, ¿verdad? Me voy para que puedan hablar tranquilas Zongul no quiere perdonar a su papá Qué grosea y rebelde es No seas tonta, Zongul ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver, Kader Desde que nos sentamos nadie ha dicho una sola palabra Zongul Kader, espera Tengo experiencia para hablar de estas cosas Ah, Zongul ¿Quieres esperar un momento, por favor? Quiero decirte algo Meral, puedes irte No quiero hablar Si no quieres, no hables Pero tienes que escucharme un momento Meral, ¿me estás imitando? Un poco Pero lo hice para tranquilizar el ambiente Sabes que no es mi estilo Prefiero la imagen de niña buena Meral, ¿qué quieres? Zongul Escúchame, por favor Hubo un tiempo en el que no conocí a mi mamá Le decía a señora Seger Me siento mal por esa pérdida de tiempo Quisiera abrazar a mi mamá Y además poder besar su mano Sabes que la perdí muy pronto Cada segundo que pasé con ella fue muy importante ¿Qué tal si le sucede algo a tu papá? No seas tonta ¿Qué tiene que ver mi papá? Digo, ¿qué tal si algo le sucede? Que claro, espero que no Pero piensas, Zongul Si tu papá se muriera Esas son las últimas palabras que quisieras decirle Vamos, entra, ven Aquí tienes la llave de la habitación Digo, no es muy cómoda Pero es algo mientras encuentras otra cosa mejor Mira, hasta tienes sábanas limpias Te daré el dinero para pagar esta noche Le agradezco mucho No es necesario, de verdad ¿Acaso ya no hay humanidad, amigo? Mira, yo soy como un ángel Que no necesito agradecimientos Digo, yo sé lo que se siente cuando nadie te tiende una mano Entonces tenemos que ayudarnos el uno al otro, ¿sí? Aquí hay una libreta Aquí anotaré mi teléfono Tienes teléfono, ¿verdad? No Consigue uno Y aquí anotaré el mío Para que cuando tengas Me envíes un mensaje Al número que anotaré Aquí tienes Espero que tengas suerte Gracias De nada Permiso Hija, mira Tengo todo lo que te gusta ¿Quieres que te sirva ensalada? Ah, mira También aquí hay pan, querida Toma, hija ¿Qué sucede? ¿No tienes hambre? Toma, hija 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? Mamá, conocí a una chica cuando estaba en prisión. Quiero mandarle dinero, por favor. Es una pena. Es muy pobre y no le gusta la comida de ahí. Está bien, hija, de acuerdo. Lo siento. Pero no llores. Anda, come. Sabía que algún día cambiarías. Vamos, hijo, come. ¿Qué quieres decir con que renunciaste? ¿Por qué dejas un buen trabajo? Te pagaban muy bien por estar sentada y no tenías otra cosa que hacer. ¿Estás demente? Mamá, si no recuerdas, me iba a casar. Encontrar un hombre con dinero también requiere de tiempo. ¿Y luego? ¿Qué no puedes hacer? ¿Las dos cosas? Me parece bien, pero también tengo que conservarlo. Yo quiero poner toda mi energía en nuestra relación. Lo hiciste, claro que sí. Perfecto. Por si no recuerdas, perdiste al hombre, querida. ¿Cuándo he cometido un error? Dime cuándo lo he hecho. ¿A quién te pareces? ¿No te pareces irresponsable? Mamá, no exageres. No grites. Solo renuncié. No actúes como una gritona demente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuántos empleos has tenido? Ahora resulta que no quieres trabajar. ¿Te parece bien? ¿Eh? Eres una niña horrible. Es el momento de que seas mujer. Mamá, ya es suficiente. Si llego tan lejos, estaré acabada. Solo detente. ¡Silencio! ¡Silencio! No azotes la puerta. No lo hagas. Te lo advierto. Porque te van a castigar por gritarle a tu madre. Mira. Mira. Eres muy desorganizada. ¡Qué sucia! Igual a su padre. ¿Ya acabaste? Cadher, ¿cuánto tiempo te tardaste? Mi cabeza funciona bien cuando estoy en paz. Estás contenta por tu hermana, ¿verdad? Por primera vez, Umut dormirá en casa de su mamá. Digo, no crecerá extrañando el olor de su mamá como yo. ¿No es increíble? Querida, ven aquí. Espero que sea muy feliz. Así será. Sí, hay una oveja muy necia. Se pasó un poco conmigo, pero al final la tendré en mis manos. Tu papá está en mis redes. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? No estoy bromeando. Te lo enseñaré de una forma en la que no lo olvides. ¿Qué sucede, Mesude? ¿Algo le sucedió a Metin? El niño está llorando como si hubiera un incendio. No, no. Metin no está llorando. Banu trajo a su bebé. Y no sé la razón de por qué no deja de llorar. ¿Por qué me preocuparía por el bebé? Dile que guarde silencio. ¿Qué? ¿Un hombre no puede tener paz en su propia casa? No puede ser. Está bien. Voy a ver qué estoy haciendo. Suficiente. Cállate, cállate. Ya dejo de estar llorando. Ya está limpia. Ya comiste. ¿Por qué lloras? No entiendo qué es lo que te pasa. Banu. Qué mal está aquí. Y las va a correr a las dos. Y ella sigue llorando. Que no llore. No lo ves, Mesude. Ya le dije que guarde silencio. Entonces tómala en tus brazos. Es solo una bebé. Y está buscando tu calidez. No puedo creer que nunca haya sido buena madre. Está bien. No te enfades. Hasta la bebé entiende que tú no la quieres. La bebé está temblando. No te das cuenta. 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 CC por Antarctica Films Argentina